Diana Velazquez, a lo mejor recomiendo hacer un live stream o en vivo con mi proveedor de Alibaba para estar seguro que está mi proveedor, qué opinas, gracias por los 8000, mira Diana hablando de Alibaba, acuérdate que en Alibaba tienes lo que es, busca que el proveedor tenga, déjame meterme en Alibaba, se me olvidó los conceptos, no te voy a mentir, debes decir los conceptos pero me le voy a cagar la mente, mira vamos a pensar, queremos gorras y vamos a agarrar, aquí hay, acuérdate que aquí hay filtros, agarra el filtro aquí de proveedores que tengan compra asegurada, traes al sur o el seguro de compra, que el vendedor esté verificado, dale en esas dos casillas siempre que buscan proveedores en Alibaba, con esas dos se te puede limitar mucho que el proveedor no, que sea patito digamos, puedes buscar que tenga certificaciones dependiendo de tus productos también, por ejemplo, para que, para a mayor certificación de tu proveedor, este mayor seguridad te da, vale, y luego busca que tu proveedor aparte, este tenga más de un año vendiendo, intenta que sea vendedores por ejemplo, este tiene cuánto, 20 años creo, si no aquí dice 20 años, este tiene 5 años, no sé cuándo ah, este 18 años, este tiene 18 años vendiendo, perdóname, este 5 años, mira, este tiene 3 años, este tiene 12 años, vendiéndole alibaba, entonces habla muy bien de ellos, eso te ayuda mucho, 10 años, 5 años, 3 años, que tenga más de un año, si tiene meses ya vale a madre, y si pudiera tener más de un año, como te digo, aquí tiene este 8 años, unos 10 años, 7 años, habla muy bien de ellos, no creo que sean estafas, aparte, si le quieres aplicar una verificación de proveedor, que anda entre los 500 y 1000 dólares, que te revise una empresa china, que verifique que tu proveedor si existe, que sea una fábrica directa, o que no sea comercializador, o aunque sea comercializador, que tenga una fábrica hermana, porque a lo mejor como hace rato la persona que quiere exportar a Estados Unidos, no es proveedor o fabricante, productor o fabricante, pero es comercializadora, pero te lleva con tu proveedor, productor o fabricante, y te dice la verificación que puedes comprarle, dale, entonces yo creo que eso sería lo ideal, el del en vivo, puede ser una opción, haz un en vivo con él, donde la fábrica te enseña y todo, pero puede echar maquiar, yo ahí en este caso, buscarle alibaba, pícale esas dos casillas de, ¿qué era? Real Sure, el seguro del comprador, y el verificador del comprador, de vendedor, perdóname, y este, que tenga más de tres años, un año, más de un año, y si con eso no te queda completo, debes invertirle en una verificación de proveedor, que te cuesta entre 500 y 1000 dólares, depende de donde esté el proveedor, y la empresa que lo vaya a hacer, yo creo que es mejor, que lo que tú quieres hacer del live, porque ese live stream, por ejemplo, si te chamaquean, no vas a saber, la verificación del proveedor los visitan, toma videos, fotos de la fábrica, le piden documentación, que saben que tienen que pedir, que tú no sabes qué pedir, entonces, yo haría eso, si tu live stream, este, live stream está en vivo, estás cómoda, dale, pero siempre págale dentro de la plataforma de Alibaba las primeras compras, este, para que tengas el seguro del comprador, ¿sale? Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!